¿Qué onda? Chula y CX, el día de hoy estamos en Entré a Minecraft Chin Edition de Bobicraft Chavales, dos cosas, una, si esperaban el del Trump en Minecraft No vi el primero, no voy a ver el segundo, la verdad es que me da más o menos igual Y segundo, acabo de ver, de ver Twitter Y la Minecraft Live va a ser el 28 de septiembre a la 1 de la tarde No sé si esto lo van a ver ustedes el 18 o el 19 ¿Por qué? Porque tal vez hoy sale video informativo de esto, de la Minecraft Live de Bobby Entonces tal vez lo reacciono, me lo pongo a reaccionar y lo subo el mismo día, o sea hoy Pero pues probablemente este de Minecraft China Probablemente lo tengan ustedes hasta hoy, 18 o mañana, 19 Entonces pues vamos a ver este video, antes de empezar, les quiero decir que pueden venir a Chule110 Y suscribirse, darle like, todo bien padre Quién sabe por qué el de telepatía está consiguiendo muchas visitas estos últimos días Entonces tal vez llegan las mil visitas Entonces, g-d-g-g-g-gud Entonces ahora sí vamos a empezar con el videazo de Bobicraft Me infiltré en Minecraft China y nadie se enteró Verás, China Edition es totalmente diferente a lo que conocemos Por ejemplo, en nuestra parte del mundo Esta cuenta premium costará aproximadamente 29 dólares Y ahí es gratis, ¿no? Las cuentas premium de los chinos son completamente gratis No tienen que pagar absolutamente nada para disfrutar este juego de cubos Por eso pensé que sería pan comido entrar a la página oficial de Minecraft China Y crearme una cuenta gratis para jugar Pero pues no, papá Crear una cuenta china es prácticamente imposible Pues para poder crear una, no puedes utilizar una cuenta Microsoft En China se requiere una cuenta de NetEase Una de las compañías de tecnología más grandes de Asia O sea, es NetEase y aparte, no sé, güey Te pedirán de que artículo, bueno, no artículo Sino como de documentos de identidad chinos, ¿no? O sea, de que necesitas ser chino 100% para poder entrar Ah, pero para crear una cuenta de NetEase No es solo con correo y contraseña El gobierno chino exige a sus ciudadanos Brindar muchísima más información personal Para hacer algo tan simple como jugar un juego Primero, te pedirán un número de teléfono registrado en China Por lo que cualquier otro... Locura, locura, locura ...de nuestro país no servirá También te pedirán tu número de identificación oficial No manches, qué locura, ¿eh? ...que coincidir con tu nombre legal Sí, aquí no puedes mentir con tu nombre y llamarte Juanito Pérez 777 Así se cercioran que eres un verdadero ciudadano chino No manches, qué locura, ¿no? Tampoco tengo un teléfono chino Mi misión para infiltrarme en Minecraft China se complicó Pero entonces conocí a un usuario llamado Cero Cero me dijo que podía proporcionarme una cuenta de Minecraft China Obviamente yo lo acepté por el bien de la ciencia Y documentarlo en un video Y aparte, pues no manches que no quisiera jugar una versión tan diferente de Minecraft, güey O sea, yo creo que ahí sí es de curiosidad y querer saber cómo juegan los chinos a Minecraft, güey Porque es literalmente una versión aparte del Minecraft de aquí de Occidente, güey Y aparte, pues es gratis O sea, solo necesitas de que meter un buen de datos Pero pues es gratis, ¿no? Al fin y al cabo Dice que consiguió una cuenta gracias a uno de sus amigos chinos Que se dedica a cosas extrañas Así que desde aquí les agradezco a los dos Así que entré a la página Me descargué el misterioso launcher Lo inicié y salía una animación bonita de unos murciélagos Luego empezó a cargar con Steve y Alex Se descargaron todos los archivos Salía un aldeano y le iría a aceptar sin saber lo que decía Así decía, te voy a robar Finalmente me pidió iniciar sesión Escribí la cuenta que me dieron Y después de esperar unos cuantos minutos más Una loquísima animación de Minecraft apareció en... ¡Aaah! ¡Bienvenidos a Minecraft China! Aterrizando en un cerdo Luego llegando a un barco con el logotipo De la compañía tecnológica Y finalmente Steve siendo expulsado con una ballena Hasta llegar al espacio Donde una TNT reventaría Y saldría Steve en pantalla Todo tieso ¿Pero qué demonios? Luego Alex activaría una placa de presión de Redstone Pero no le está funcionando Llega a este Estoy anonadado, güey O sea, ¿por qué esto existe? O sea, ¿por qué esto ves y dices No, pues está bien padre Steve y parece que le va a ayudar a activar la Redstone Y luego todo China se ilumina ¡Qué bonitos shaders! Y así culmina con el logotipo de Minecraft China Nuestro Minecraft no tiene una intención... ¡Qué locura, ¿no? ...esta Y entonces abrió el launcher chino Su diseño es rarísimo Muy distinto Y lo primero que quiero que veas Parece Roblox esa cosa Los cuales dirán toda nuestra información Incluso nos permite cambiar El diseño de nuestro banner No puede ser Ahora es Bobicraft Y es que aquí viene algo súper loco De nuestro personaje Si nos vamos a jugar Y luego a nuestra skin Te darás cuenta que aquí la customización está a otro nivel Por defecto seremos Steve Ajá Elegir a Alex Y no solo eso Hay un tercer personaje gratis Que es este de aquí No tengo la menor idea de lo que sea Pero después de eso Todo cuesta dinero Como por ejemplo Esta mona china Que cuesta 360 diamantes Y es literalmente la chica que vemos en la foto de perfil Pero hecha en skin Y aparte la skin está mal hecha, güey Cuesta de skin de pago Ay Pero si tenemos suerte Nos encontraremos con más skin gratis Como esta especie de Herobrine negro Mira qué perturbador Tiene los ojos oscuros Pero la customización no se termina Existen las espadas Que son ítems de mano Que podemos colocarle a nuestro jugador Las armaduras Lo mismo No, pues obviamente Tienen que hacer esto, güey ¿Por qué? Porque pues obviamente Es momento de ganar dinero Y de microtransacciones Porque si el propio gobierno No te deja poner De que de pago Tu juego Pues vas a tener que hacer Un buen de microtransacciones Para ganar millones de dólares Papá Si no, pues aquí no hay negocio Aquí están mucho más detalles Aquí no hay negocio Mira el nivel de detalle Hasta los reflejos Luego los pasos Que por lo que entiendo Son... Está medio raro, eh Ponerle a tus pies Las plataformas Dichos diseños Aparecerán en el piso Agárrate bien del asiento Porque estas son las monturas Podemos montarnos En cosas muy locas Como en este león O este cerdo O este mechacomandiu Y finalmente Las mascotas Que son súper chinos Como estos pandas rojos O una gigante variedad De zorritos Como te diste cuenta Aquí la moneda de compra No son las minicoins Son diamantes Son diamantes Y en general Sirven para exactamente lo mismo Desde customizar más tu skin O comprar mapas Es gracias a estas microtransacciones Que chinos No manches ¿Cuántos son 100 yenes? O sea Porque aquí había 50 yenes O sea 100 yenes Por 10 mil monedas Que con eso ya te puedes comprar Un skin, eh Ah, no Espérate Son yuanes Son yuanes Chinos 271 pesos Ah, la caca No Pero bueno No está tan caro Como aquí, eh O sea Aquí 200 pesos Te alcanza como para Como para 700, no Algo así O comprar mapas Es gracias a estas microtransacciones Que china Puede mantenerse Completamente gratis Ganan dinero De lo que se compra adentro Sin embargo Para ser todavía más confuso Existe una segunda moneda Las esmeraldas Las esmeraldas ¿Para los mapas o qué? Para comprar efectos Para tu personaje Pero la diferencia Es que las esmeraldas No se compran Estas se consiguen Completando desafíos Y misiónes Ah, mira Eso está padre Y después de que termine Un mes Tus esmeraldas Se reiniciarán Si no las utilizaste Para comprar algo Así te incentivan A seguir jugando Minecraft Pero prepárate Ah, pues está bien, ¿no? O sea, bueno Obviamente eso del mes Si está medio raro, ¿no? O sea, obviamente Es para meter De que A la gente Que diga Uy, me encanta Me encanta Y volverlos adictos Al Minecraft, ¿no? Pero Pero pues está bien, ¿no? O sea, siento yo Que está bien Separar dos Dos monedas Que una sea gratis Y la otra Si tengas que comprar La sí o sí, ¿no? O sea, también está mal Que no la puedas conseguir La moneda Estar los diamantes De manera gratuita Pero pues Si no, pues El juego El juego muere En las Ender Coins Una moneda basada En el End Y esta extraña Gema morada Se puede comprar Con los diamantes Y estas te servirán Para poder abrir Algo así como Cajas misteriosas Pero esta O sea, loot boxes Decompensas únicas Y legendarias Los artículos Y skins 3D Más chulos Ya vimos la tienda Y también sus monedas Pero ahora vayamos La caja Si tienen loot boxes, güey En Minecraft China Como centro de juego ¡Qué locura, eh! Aquí es donde la diversión De los chicos ¡Qué locura! Pues aquí encontraremos Muchísimas modalidades de juego Que no tenemos En nuestra parte del mundo Se trata de una gigante lista Con minijuegos oficiales Cada vez que haces clic En uno de ellos Te saldrá información Del minijuego En este ejemplo de aquí Podemos ver que Está para la versión 1.18 Y sí, cuando le das clic A jugar Te abre automáticamente La versión También podemos ver Fotografías Del minijuego O hasta incluso Hace clic Para ver Un trailer Sí, amigos Los que estamos viendo Es Minecraft Y sus locos juegos chinos Aquí se dedican a hacer Que los O sea, es literalmente Como una plataforma O sea, es literalmente Roblox O sea, es literalmente Roblox Pero versión Minecraft ¿Sabes? Y en chino Se han hecho más épicos Así es la pantalla de carga Dice el logo de Mojang ¿Y qué? No me lo puedo creer Esto es Vanilla Minecraft Creo que tengo que elegir A mi personaje Si arquero, mágicos Si esta criatura, duendes Y una espada No entiendo chino Ok, le di a cualquiera Vamos a ver qué pasa Ok, hemos entrado Me acaban de dar un montón De armaduras Imagínate ser alguien Que sepa chino, güey Que se meta aquí Y que le entiende A la perfección Estaría bien padre, ¿no? O sea, te metes, güey Eres fan de Minecraft Pero sabe chino Entonces, pues literalmente No te pierdes De ningún tipo de contenido Nunca, güey Porque este es contenido Súper nuevo Y súper Súper bien O sea, es como Obviamente Minecraft China Está como más enfocado A las experiencias, ¿no? A cambiar los juegos Y así Pero pues no sé O sea, estamos a la mitad Del video Pero no sé si haya De que la posibilidad De empezar un mundo nuevo O así, ¿sabes? Parece que tengo que hacer Un parkour Sí, es como el tutorial ¡Dios! Vean cómo la espada de diamante Tiene efectos ¡Oh! Soy una mona china también Ok ¡Ay! Es una mona china ese güey ¿Qué estaba pasando? ¿Vieron ese efecto? Ok, si presiono la R Puedo hacer esto ¡Wa! ¡Ja, ja, ja! No me puedo creer Que esto sea Minecraft Y parece que ya hemos llegado Pues aquí sí se puede cambiar De que al 100% el Minecraft, ¿eh? No está contando el lore Tal vez Alex Se quedó congelada ¡Oh, oh! Me estoy muriendo Gracias por contarme La historia que no entendí ¿Y tú, Calvito? ¿What? ¡Ay, amigos! Me gustaría comentar Lo que estoy viendo Pero la verdad Es que no estoy entendiendo nada Pero parece que por fin Ya nos podemos mover ¡Qué locura, ¿no? ...juego de aventuras donde tenemos que ir derrotando enemigos para seguir aumentando de nivel. Y hay efectos como estas de curación. Esto parece ser de visión nocturna o velocidad, no sé. Pero según bajo mi primera experiencia, la verdad que está muy bien hecho. Y los chinos juegan de... Está bien extra... O sea, la verdad. La verdad, para hacerte sincero, está bien extraño, güey. O sea, sí... O sea, es que obviamente también se enfocan mucho en la aventura y en lo épico y así, ¿no? Pero la neta, para hacerte sincero, está bien raro. De una manera muy distinta. Está muy extraño. ...modalidades. Pero iremos a la siguiente sección. Ah, esto sí es para... ...computadoras. Son pequeños servidores de... Ah, mira, servidores. Y quiero que noten algo súper loco. Ahora me ha abierto Minecraft Bedrock. Porque sí, Minecraft China tiene Bedrock y Java integrado. Veamos cómo se ve Minecraft China Bedrock Edition. También tienen emoticonos. ¿What? Aquí hay... ¡Un chino, un chino! ¿Cómo estás...? Me estoy peleando con un chino. Me estoy peleando con un chino. Y le está ganando al chino, güey. Aparte de que te escribió así de... Oye, güey, ¿por qué te metiste? Y tú ni le entiendes, güey. Tú dices... Voy a grabar este y me voy a ir, güey. A pura mano. No, no me mates. No me mates. No me mates. No me mates. No me mato. Skyblock comuni... Yo me puedo robar, por ejemplo, bastante bien. Yo soy parte cositas. Mira, me están saludando. Vean la cantidad de pequeños... Mira, me están saludando el güey. Literalmente siguiéndolo. Así de... Tienen su casa. No, no, no. No me mates. Vean la cantidad de pequeños reams que existen en estos mundos Skyblocks. Ahora mira esta sección de animales. Todos tienen portadas de animales, pero parecen ser servidores. Parece que me está conectando en Java Edition y es un mundo común y corriente. Y es interesante. O sea, sí está bien extraño, ¿no? Porque entonces ya no... O sea, no hay una manera... O sea, tal vez sí hay una manera de que sabiendo chino aquí te pone... Ah, este es Verroc. Este es edición A o edición B o no sé cómo le llamen así a las ediciones de Minecraft y Verroc, ¿no? Pero estará bien raro, ¿no? De que primero te metes a Java y después te metes a Verroc. Está bien raro, ¿no? ¿Cómo puedo poner versiones dependiendo del servidor? Pues ahora mismo me ha mandado a la versión 1.12. Pero existen más servidores, como este de aquí que dice 2B2T. Ah, pero es que aquí dice Java, ¿no? Aquí está Java, Java y probablemente el otro te ponga Verroc y así, ¿no? Puede que tiene una cara graciosa. Entremos a este. ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, my God! Un pixel art. Me recuerdan a los lobbies de Roblox. Que están así en el vacío, pero hay ciertas construcciones. Por ejemplo, aquí podemos jugar un poco de parkour. Esto de aquí es una construcción del amor. ¿Qué sucede si entramos? Ok, si los teletransportan a un lugar de mucho amor. Está medio raro, ¿eh? Probablemente puedes hacer aquí novios y novias. ¡Qué perturbador! Pero también podemos ejecutar los siguientes comandos. Seguramente me van a teletransportar. ¡Ah, no! Me están dando ítems. Sí, es el... Ah, ese es para que como... Para que empieces tu mundo, ¿no? Para que empieces tu aventura ahí en el mundo survival, ¿no? Típico lobby de Roblox. Tengo curiosidad con 2B2T. Es tal y como lo esperaba. Un 2B2T chino. Donde todo está absolutamente decidido. Pero tiene una... Y spawneamos con un shulker que me dan todo ya. Ok, esto no me lo esperaba. Nos equipamos con el... O sea, es un 2B2T, pero que sí te ayudan al iniciar, ¿no? No que te dejan así sin nada. Y aparte tienes que esperar de que 30 horas para entrar. ...de la inmortalidad. Y podemos echarnos hasta abajo porque voy a sobrevivir. Y aquí podríamos dedicarnos a hacer bases seguras. Adiós, esqueleto. Pero de todos estos servidores... Y aparte va a detener un buen delaje el Bobby. Porque como están en China los servidores... No manches, el lag que ha detener este, güey. Me llama más la atención que este... Ajá. Tiene cero jugadores, ¿eh? Bueno, sí, este Steve Aldeano está extraño. No tengo la menor idea de dónde he entrado. Pero parece un servidor mucho más avanzado que los demás. Hay zonas de cofres como para conseguir loot. Y hay un montón de jugadores conectados. Soy el único... Está medio raro, ¿eh? ...diferentes. Mi infiltración va tal y como lo he planeado. Veamos qué sucede si cruzamos este portal. Ah, son los decorativos. Por aquí he encontrado la salida. Hay un montón de aldeanos. Pero por algún extraño motivo no puedo llegar hasta allá. Pero algo que nos hace falta ver es cómo es la creación de un mundo. Ah, mira. Sí se puede crear un mundo. Ah, se está... Ah, mira. Aquí dice Java. Y este probablemente sea Bedrock, ¿no? O sea, este... Este... Este así medio extraño verde. Este es Bedrock, probablemente. Y este es Java. Este cofre de aquí dice cargar mundo. Y aquí crear mundo. Vamos a crear uno. Podemos indicar el nombre. Y aquí la versión. Podemos ver que... Ah, probablemente será de que... 1.20. O la más nueva. Pero no sé si se puede dar Java o Bedrock. Hasta la 1.20. Y puedo elegir aquí la semilla o si quiero un mundo creativo o survival. Y listo, ya se está creando. El Java Edition es idéntico y normal. Mientras que el Bedrock tiene funciones totalmente distintas. Como, por ejemplo, spawneamos al lado de nuestra mascota. Al abrir tu inventario tienes una sección de tu mascota. E incluso desde aquí puedes seleccionar otras mascotas para comprarlas. Como esta extraña... Está medio rara, ¿no? ¿Puedes ubicar? Sí, esto es baní. ¿Sabes? Es medio raro eso. Ahora puedes seleccionar diferentes opciones para tu mascota. ¿Cómo activarle un faro mágico para ubicarlo? De esta manera sabrás... Oye, pero ¿por qué...? O sea... No sé... O sea... Esto sí... ¿Quién sabe, güey? Pero ¿por qué le dan tanto énfasis a las mascotas o a los animales en estas versiones? ¿Sabes? Porque ellos tienen de que una mascota... ¿Dónde está? O incluso te puede servir como almacenamiento extra de cuatro slots. Y puedes seleccionar aún más espacio. También podemos activar la opción para que la mascota nos ayude a ver la vida de los enemigos. Siendo un gran aliado de combate. Me ha sorprendido este... Está medio raro, ¿eh? En Minecraft Java Edition no tenemos nada por el estilo. Solo podemos... Ni tampoco en Verrock, güey. ...los lobitos, gatos y ya está. Sin inventario. Y sí, el sistema de mascotas no es ningún mod. Está integrado dentro de las actualizaciones de Minecraft. ¿Pero por qué es así? ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de Minecraft China Edition? Si llegamos a buenos likes, podemos hacer más contenido aquí, como un me paso Minecraft. O analizando otros mapas y mods del juego. Haz clic a la izquierda para ver por qué Minecraft tiene problemas. Este está padre. Este está padre porque si no lo cachan y no le cachan la cuenta al Bobicraft y no se la banean... Está chido. Está chido saber cómo es. O sea, porque es bastante normal, pero la cosa es que hay demasiadas... O sea, está como que mucho más implementado el tener diferentes experiencias. Así es como un Curse Forge. Y Minecraft si tuviera un hijo y aparte si tuvieran más cosas, ¿sabes? Porque eso de las mascotas también me sacó de onda. Que por qué le ponen como tanto empeño a las mascotas. Y así, güey. Con China y a la derecha... Un video sugerido por el algoritmo de YouTube. Pero bueno. Está padre, güey. Está padre. Lo vamos a... ¿Qué? ¿Qué? Lo vamos a dejar acá. ¿Dónde lo dejo? Lo vamos a dejar acá con el panda este. El panda rojo. La neta, sí está demasiado raro, güey. Está muy padre. O sea, está padre, pero a la vez está muy extraño cómo funciona Minecraft China Edition. Pero pues nada, chavales. Espero que les haya gustado este videazo. Muchas gracias, Bobicraft, por enseñarnos cómo es Minecraft China Edition. Y pues nada. Ahí nos vemos, chavales. En el siguiente videazo. Chulo es ciento... Digo, chulo es sé que... Ahí nos vemos, chavales. Adiós. Adiós. Bye. Bye.